Buenas tardes, buenos días o buenas noches, todo depende del momento en el que estoy viendo este video. Bien, en este video como ven vamos a hablar de la polémica que hay en torno a The Witcher 3. En este caso es un juego que básicamente salió hace varios años, ya de hecho no me acuerdo mal, 2016. Pero este año, en 2019, se hizo un port básicamente para una consola de Nintendo, que es para la Nintendo Switch. Bien, este port tiene varios defectos desde el punto de vista. Y básicamente lo que obtuvo es que tuvo muy malas notas, o sea, notas bajas, desde el punto de vista, por lo menos de parte de las revistas especializadas. Bien, ¿por qué? Porque hizo un recorte gráfico brutal. El juego básicamente en la Nintendo Switch corre a 720p en modo dock, o sea en este caso en la pantalla, y en este caso corre a 540p en modo portátil. Bien, estamos hablando que básicamente la versión de consolas, como en este caso con la Playstation 1, perdón, la Playstation 4, y la Playstation 4 Pro, en el caso de la Playstation 4, corre a 1080p, y en el caso de la Playstation 4 Pro, corre a 4K rescalado básicamente. Y lo mismo podríamos hacer de las Xbox, la Xbox vale corre a 1080p y también corre a 4K, bien, en la Xbox One X. Bien, entonces, ¿cuál sería el detalle? ¿Cuál es la cuestión aquí? Que el hardware de este caso, el hardware de la consola Nintendo Switch es mucho más limitado, desde el punto de vista técnico, es mucho más limitado que el de las otras dos consolas. Por lo tanto, todos los juegos AAA que se vayan a traer a esa consola van a tener que tener un recorte impresionante. Bien, eso lo mismo particularmente, lo vimos en juegos como Doom, 2016, y también lo vimos en juegos como Wolfenstein, bien, y también en este caso, no se llegó a notar tanto, pero en Skyrim también pasa. Bien, en Skyrim, tengan en cuenta, es un juego que originalmente salió en el 2011, bien, y creo que Nintendo Switch creo que no llegaba a correr a 1080p. Bien, aquí nos vamos a contar con un detalle. La primera sería la perspectiva de negocios, bien, la perspectiva del punto de vista de desarrollo, de desarrolladoras. Quizás una de las desarrolladoras no es una muy buena opción, para una desarrolladora no es una muy buena opción, llevar un juego de forma tan recortada a una consola como es la Nintendo Switch. Bien, porque al fin y al cabo, eso lo que estás haciendo es, en cierta forma también, puede generar mala fama al fin y al cabo también, a la desarrolladora. Bien, que en parte ya, un poquito se está ganando un poquito de hate, por alguna gente se está ganando un poquito de hate, y por otra gente se está ganando un poquito de adulación también. Porque hay mucha gente que dice, wow, puedo jugar este juego, que por más que, bueno, limitaciones gráficas, tipo cosas, ¿no? Pero también les genera un poquito de mala fama, ¿bien? Pero particularmente yo tengo mucha gente dando a entender que esto no sirve para la industria en general, ¿bien? Porque básicamente esta consola, que es la consola Nintendo Switch, es una consola que depende, únicamente, de su catálogo, depende mayormente de los juegos de la propia Nintendo. ¿Bien? ¿Bien? Y que eso es malo, o sea, que eso implica, o sea, no sé, no sé. A ver. Vamos, este particularmente yo voy a dar mi opinión desde mi punto de vista, fundamentado igualmente, pero igualmente sigue siendo una opinión. Voy a explicar por qué. Para mí particularmente, el detalle que yo le veo a mí a Nintendo Switch es que es de las consolas que tenemos en la actualidad, es la única consola creativa, la única consola que digamos de esta forma que tiene sus puntos a favor. ¿Bien? Hay un detalle y es que en consolas que están teniendo consolas como la Xbox One o como la PlayStation 4, ¿bien? O la PlayStation 4 Pro o lo que sea, son juegos que son consolas que están, o sea, que es un hardware que cada vez intenta ser más potente y donde cada vez exigen, o sea, donde sus... sus compradores, digamos de esta forma, o sus clientes, cada vez exigen juegos con un apartado gráfico más complejo y con un realismo mucho mayor. ¿Bien? Así es como funciona actualmente. Van hacia adelante, pero en este caso, en cuanto a hacer un juego más realista, hacer un juego cada vez más con un apartado gráfico mejor y con una jugabilidad, no sé, más compleja y un mundo más abierto y cosas por el estilo. ¿Bien? Pero es lo mismo que pasa desde la PlayStation 2, básicamente, o sea, nosotros a partir de la PlayStation... O sea, desde la PlayStation 1 se empezaron a jugar, a hacer los juegos en 3D y cada vez esos juegos intentaban ser mundos más grandes, más abiertos y cada vez llevar los motores gráficos más hacia arriba, básicamente, los motores gráficos hacia un apartado gráfico mejor todavía. Y eso no es necesariamente malo, o sea, yo pienso que eso no es malo. Pero, así como en el cine existe Hollywood, existen los indies también, o sea, existen las películas independientes. Hay personas que les gustan las películas de Hollywood y eso no tiene nada malo realmente. Ahora, hay otras personas a las que nos gusta el cine indie. ¿Bien? Y en este caso, a mi entender, el detalle que tiene la Nintendo Switch es que a día de hoy es ese punto disonante o esa contraposición, ¿bien? A... al cine de Hollywood, digamos de esta forma, ¿bien? A día de hoy, o sea, a día de hoy, esta consola, la Nintendo Switch, en cierta forma vino a ser, sin quererlo, o sea, sin haberlo buscado, es, en cierta forma, es lo que en su momento quisieron hacer otras consolas que se enfocaban mayormente en los indies, ¿bien? Como pueden ser, por ejemplo, la Woja, u otra, no recuerdo cómo se llamaba esa consola, bueno, Uya, no era así, creo, ¿eh? Era una consola basada, en este caso, en una consola chiquita, que tenía, estaba enfocada básicamente a juegos, con bastante creativos, con gráficos muy simples, básicamente, ¿bien? Pero que era una consola de código abierto, lo cual estaba buenísimo, y en este caso tenía un Android básicamente, ¿no? Por lo tanto, era bastante fácil hacer juegos para ella, porque lo que pensaba era que fuera una pecada nada más. Y a día de hoy, en cierta forma, Nintendo sin quererlo, o capaz queriendo, ¿bien? Se está metiendo en ese mercado, básicamente. A día de hoy, en este caso, Nintendo Switch es el mercado favorito de los indies, básicamente. De los juegos, como sería, los juegos en 2D, los juegos de imitación de 8-bit, 16-bit, y cosas por el estilo, ¿bien? Y además tiene un público muy particular también, y es que de las personas que jugaron toda la vida a consolas de Nintendo, ¿bien? A personas que jugaron a la Nintendo original, a la Super Nintendo, a la Nintendo 64, ¿bien? Incluso a juegos de la Wii, propiamente, en este caso, de Nintendo. ¿Bien? A día de hoy, ese público es el que, no sé si es el 100%, pero hay esa, si llames el caso, es en el que mayormente está centrado esa consola. Y el hecho está, si nos fijamos, es que entre los títulos más vendidos de la consola, básicamente, los de los 10 juegos más vendidos de la Nintendo Wii, perdón, de Nintendo Switch, son todos juegos de Nintendo, básicamente. Hay uno o dos que son de una tercera compañía, básicamente, pero después del resto son todos juegos de Nintendo, básicamente. Los juegos más vendidos de Nintendo Switch, ¿cuáles son? El Super Mario 6, el Super Mario, este, el Mario Kart, el Zelda nuevo, o sea, el Zelda Breath of the Wild, el nuevo Zelda que salió ahora, que es el, bueno, que es un remaster del juego original, el Splatoon, ¿bien? El Donkey Kong Country, ¿bien? Incluso, bueno, y ahora creo que se metió también, entre los juegos más vendidos también, bueno, una Platinum Game, pero en este caso es un juego de una tercera compañía, pero que es exclusivo para la consola, básicamente. O sea, que es, en este caso, lo interesante que tiene, en este caso, la Nintendo Switch es que es la única consola donde esos exclusivos venden más que cualquier otro, ¿bien? Porque tú me vas a decir, bueno, tal, entre los 4 tenés juegos exclusivos como The Last of Us, tenés juegos exclusivos como Spider-Man, tenés otros juegos. Grandes títulos. El Horizon Zero Dawn, cosas por el estilo. Pero esos juegos son, en este caso, o incluso los juegos de War, esos son juegos que, si bien tienen un buen nivel de ventas, no son los juegos más vendidos de la consola. ¿Bien? Los juegos más vendidos de la consola de la PS4 son los mismos de siempre. FIFA, GTA, algún Call of Duty, ¿bien? Y juegos por el estilo. O sea, los juegos más vendidos de las consolas, como la Xbox One, y en este caso también la PlayStation 1, básicamente son los juegos AAA. ¿Bien? Los juegos que están en todas las otras consolas, no los exclusivos. ¿Bien? Si te buscas qué cantidad de ventas tiene el Horizon Zero Dawn, qué tiene el God of War, y qué tiene otros, el Spider-Man, ¿bien? A excepción de, en este caso, de, bueno, el Crash Bandicoot, ¿bien? O los dos Crash Bandicoot que salieron. ¿Bien? O sea, los niveles de venta de un exclusivo en otras compañías no es tan bueno como Nintendo. O sea, Nintendo es una consola que básicamente vive de los exclusivos, ¿bien? Y de los indie. Y de algunos, algún que otro poquito juego de tercera compañía, como podría ser, por ejemplo, el Mario este que salió, Mario and Rabbit, pero que al fin y al cabo, es, si bien es un juego de tercero, es con personajes de una IP principal. O sea, básicamente es una licencia de personajes de Nintendo. ¿Bien? Por lo tanto, a mí particularmente lo que me interesa es esta consola, que es la consola que viene a democratizar. las cosas, ¿bien? Para mí, la Nintendo Switch es lo que al cine es los indies. O sea, las películas independientes. Aquellas películas que no se basan tanto en la parte más masiva. ¿Bien? Y que van por otros rumbos. ¿Bien? Si se fijan, particularmente lo que ven en los juegos de la Nintendo Switch, básicamente, los de primera compañía, por lo menos en este caso, los, ya le digo, tanto los indie como en este caso también, los propios de Nintendo, son juegos que tienen una estética cartoon, ¿bien? Que tienen una jugabilidad muy arcade y que tienen, son juegos que básicamente son, están basados puramente en la diversión. ¿Bien? No tienen ni una estética súper moderna, ni tienen, ni tienen, ni intentan contar una estética súper elaborada, ni intentan tener unos gráficos punteros tampoco. ¿Bien? Y detalle para mí, en particular, es eso. Eso es lo interesante de esta consola. Y aún así, sin querer hacerlo también, en cierta forma, han tenido ser punta en algunos detalles. Como por ejemplo, de momento es la primer consola, ¿bien? Detalle que tiene actualmente la Nintendo Switch, la Nintendo Switch es la primer consola que tiene un, digamos de esta forma, es la primer consola que tiene un disco duro que no sea rígido. ¿Bien? O sea, en este caso un disco duro, en este caso tiene, tiene, el formato físico es SD, y además el formato físico, además el almacenamiento interno, es una, es una, es un, es una memoria, ¿bien? La memoria interna como la que tenías en un solar, por ejemplo. Esto va a hacer que, esos dos cambios tecnológicos que hizo la consola, ¿bien? El hecho de cartuchos, en un panamá muy pequeño, y cartuchos muy rápidos, ¿bien? Porque una SD, comparado con un disco mecánico, con este caso contra un CD, es mucho más rápido. Esto también hace que el tamaño sea más limitado, ¿no? Pero, en este caso el almacenamiento también, actualmente se está diciendo que la, se dice que la Playstation 4 va a tener un disco, un SSD básicamente, para reducir los tiempos de cargas, y para, y por una cuestión lógica, ¿no? De que ya a día de hoy los discos mecánicos, ya están obsoletos. Y sin embargo, ese cambio de disco rígido, a disco más rápido, lo hizo la Nintendo Switch, no la hizo ni Playstation 4, ni lo hizo Xbox One. Primero lo hizo la Nintendo Switch. ¿Bien? Tenga en cuenta eso también. O sea, o sea, es cierto, el detalle de comparar, comparar las consolas, como la Playstation, para mí, desde mi punto de vista, comparar la Playstation 4, la Xbox One, con la Nintendo Switch, es como comparar peras, con manzanas. ¿Bien? Tú me vas a decir, bueno, no, pero, tú me vas a decir, no, pero, no sé, es como comparar, no sé, como comparar naranjas, con manzanas. ¿Bien? No vas a decir, no, pero fíjate que las naranjas tienen más, son ácidas, tienen como un gusto más dulzón, y cosas por el estilo. Y por otro lado, tenés a una persona que, o sea, tenés las manzanas, que las manzanas son totalmente diferentes, no son tan ácidas, es como, la textura interna es diferente, son dulzonas también, pero, son cosas diferentes, no podés comparar, no es lo mismo que comparar, en este caso, comparar una naranja, dos variantes de naranja, por ejemplo. ¿Bien? Esta naranja, este tipo de naranja, que es un poquito más dulce que la otra, pero esta otra es un poquito más amarga, y los a partir. No se pueden comparar, o sea, no hay punto de comparación, porque son cosas diferentes. ¿Bien? Y eso a mí particularmente, me resulta bastante interesante, ¿bien? Porque al fin y al cabo, todas aquellas personas, que no, a las que no les interesa, particularmente, los juegos de tercera, o sea, o los juegos triple A, los mayor, mayormente, van a tener esta consola. ¿Bien? También el detalle es que, lo malo que tienen, de cierta forma, es que, fue una propuesta arriesgada, de la compañía, el hecho de, hacer un hardware tan limitado, porque te estás perdiendo muchas ventas, por el hecho de que no haya, no haya estos juegos triple A. ¿Bien? Pero si sacas ese detalle, tenés una consola original, al fin y al cabo. Tenés una consola original, dentro de un mundo, donde, ya todo está definido, básicamente. donde, desde la primera Playstation 1, o sea, desde la Playstation, ya venía a Playstation, ¿bien? Hasta ahora, se ha seguido un orden lógico, y es que se ha ido mejorando, el aporto gráfico, los juegos, se ha ido cada vez, más hacia el realismo, se ha ido mejorando, las jugabilidades, se ha hecho cada vez, mundos más abiertos, y juegos más grandes, y se han hecho cada vez, juegos más adultos, y más con una tendencia, hacia las cinemáticas, o hacia juegos cinemáticos, ¿bien? Y por el otro lado, tenemos a Nintendo Switch, que aporta, que apuesta por otro estilo de juego, mucho más arcade, ¿bien? Y más enfocado a un público diferente, ¿bien? Pero, como siempre les digo, esto es mi opinión, a tono personal, y es por este caso, por lo cual yo considero que, la Nintendo Switch, es la consola más original, de esta generación, ahora si, nos vemos en la próxima, hasta luego.